Ayer tuve la oportunidad como buen ciudadano que soy y creyente en que la salud preventiva es lo mejor que puede haber de inocularme, de ponerme la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, siguiendo los pasos a mi amigo Juan Esteban Inver, que fue el primero en hacer eso. Inver, ya te va a inyectar la segunda dosis, ¿verdad? Ya Inver está completo, tiene las dos dosis. Yo me inocularon de la primera dosis. El 20 de mayo me toca la segunda dosis. Señores, los centros de vacunación lucen desiertos, no está acudiendo mucha gente, porque el gabinete de salud insiste en limitar edades a los mayores de 68 años. Ayer, por resolución, bajaron la edad a 65. Los mayores de 65 años y los que acompañan a personas mayores de 75 años de edad se pueden inocular. Miren, ya la mayoría de la persona que superan la edad de los 68 años, aquí no estamos en Europa, no estamos en Italia, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, que es un continente de viejos. Aquí estamos en el Caribe, en República Dominicana, que no hay tanta gente que supere la edad de 68, 70 y pico de años. No, no. Esta es una población joven. Joven, en términos que se quiere de edad útil, de vida útil todavía. La mayoría de la población dominicana está entre los 30 y 55 años de edad. En ese renglón está. La mayoría, la mayoría están ahí. Entonces, como no se van a vacunar los menores de 18 años de edad, por lo menos por ahora, yo le sugiero al Gabinete de Salud que libere eso. Que eliminen esa restricción. Que solo los que tienen 65 años, no, 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 no. Liberen eso. Dejen que todo el que quiera irse a vacunar, que supere por lógica los 18 años de edad, que lo haga. Que lo haga. Porque lo que queremos es una población protegida en contra de ese virus maldito, que es el coronavirus, que tiene un tercer rebrote. Que en la India ha provocado estragos enormes. En Brasil, ni decirlo. Y de la fama que nos está acusando Estados Unidos, que no quiere que los estadounidenses vengan aquí al país, porque es un lugar donde hay mucho COVID. Mucho COVID. Pero eso es porque no le compramos la vacuna a ellos. Que le compramos una parte, pero nunca han llegado. La Pfizer nunca ha llegado. La AstraZeneca, que la compramos Reino Unido, Inglaterra. Oficialmente nunca han llegado. Las que llegaron fueron donaciones del gobierno de la India, que es donde está la planta de fabricación de esta vacuna. La única vacuna que se ha pagado en efectivo y que han llegado son la China. Dos millones seiscientos veintiocho mil vacunas han llegado al país. De las cuales dos millones cuatrocientas sesenta y ocho mil son China. La mayoría de la mayoría de la población que se ha inoculado es con esas vacunas chinas. Entonces, en vista de esto, y se va a seguir comprando vacunas a China, el presidente Luis Abinader ayer habló a su llegada, a su retorno al país después de pernotar varios días en Europa. Habló indignado. Porque los países ricos siguen monopolizando las vacunas para ellos. Estados Unidos tal parece que quiere que la población descienda en esta parte del mundo. Que muchos desaparezcan para ellos seguir reinando. Entonces, pienso que el Gabinete de Salud de la República Dominicana debe liberalizar, derogar esas limitaciones, esa barrera de que solo sea por edades. Porque en muchos centros de vacunación se está haciendo un poco flexible con la población. Se está permitiendo que el que va acompañando a una persona de determinada edad, espera un poquito ahí, no importa que tenga cincuenta, cincuenta y cinco años de edad. No están vacunando. Y eso de qué debe ser, porque el que va voluntariamente a un centro de vacunación es porque le importa la salud suya y la del otro. Entonces, vamos a hacer, ya llegaron quinienta ocho mil vacunas más del millón que se esperaba. Llegaron quinienta ocho mil. Se espera que en los próximos días, quince días aproximadamente, lleguen las quinientos mil que quedaron pendientes. Deben llegar también porque ya esas vacunas se pagaron. Entonces, vamos, vamos a tratar de tener un país pronto, inmunizado, protegido, inoculado contra este terrible virus, porque es el que nos está desacreditando. Está creando de crédito. Básicamente en Estados Unidos. Ah, que la República Dominicana está, como decía, como decían los venezolanos el día pasado, está podrida de COVID. Es verdad. A diario se dan más casos de COVID. Fíjense que antes de la Semana Santa tuvimos un desezo importante en los casos activos. Llegó, creo que a los treinta y cuatro mil y pico, casi llegando a los treinta y cinco mil. Después de concluida la Semana Santa, hemos visto como ha comenzado a repuntar y ya tenemos casi cuarenta mil casos activos. Es decir, que aproximadamente casi seis mil casos nuevos se han detectado en un mes. Eso es una cifra muy alta. Pero, como dijo el presidente, tenemos la tasa de letalidad más baja de la región. Se mantiene esa tasa fija en uno punto treinta y uno. Entonces, eso dice mucho de que los gobiernos, y digo los gobiernos, porque este virus llegó aquí al país en medio de un proceso electoral. El presidente, el ex presidente Danilo Medina, en medio del COVID se efectúan elecciones y en medio del COVID se entrega al presidente que eligió la mayoría de la población dominicana, que es el presidente Luis Abinadera. Ambos presidentes han tenido que estar lidiando, luchando en contra del COVID, soportando incluso muchas vicisitudes, muchas precariedades. Pero, entiendo que se deben liberar los horarios del toque de queda, pero no así, no así derogar el distanciamiento social, porque usted no hace nada, no hace nada con vacunar si el distanciamiento social no existe. Da pena y vergüenza ver cómo los fines de semana la gente sale en masas a los centros de diversión, a las playas, como salieron en Semana Santa. El malecón se ha convertido ahora en el lugar más deseado. El lugar más visitado, los fines de semana, sábado y domingo, ahí frente a la Universidad Unicaribe, un parqueo enorme que hay ahí, usted no encuentra dónde introducir un dedito. De tanta gente que hay pegadita. La ingesta de alcohol falsificado, adulterado, también ha sido otro elemento preocupante en el área de la salud, muy preocupante. Tres mil y pico de muertos se registran ya fallecidos por el COVID. No sé, se perdieron las cifras ya de cuántos son los que han muerto por la ingesta de alcohol adulterado. Pero la última vez que se pasó balance, iban por más de cien ya, por más de cien muertos. Y eso sí es delicado, muy delicado, porque eso impacta en el turismo. Al turista que viene a cualquier polo turístico de la República Dominicana, le brindan todo lo que se quiera beber. Pero son bebidas compradas a granel, no son bebidas patentizadas. Entonces, por suerte, el Ministerio de Turismo prohibió que se les sirvan este tipo de bebidas a los turistas. Los que van a las excursiones, como les decíamos antes en el pasado, gira. También que se les brinda bebidas, se les prohibió eso. El que quiera llevar su vitamina R, como dicen algunos, pues que lleve su vitamina R propia, pero sabe muy bien qué vitamina va a tomar. Entonces, vamos a esperar que se escuche nuestra voz y que se libere la famosa vacuna contra el COVID-19. En esta segunda fase, segunda etapa de vacunación, ya que se inicia la vacunación abierta. Reitero, a los mayores, a los que superan los 18 años de edad. Vamos a la pausa y regreso con los minutos finales de Al Punto.